Dani, termina la primera etapa de Rally de Alemania. No habéis contado hoy con la mejor posición de salida posible, pero al final del día estáis terceros en puestos de podio. ¿Qué balance haces de lo que ha sido la jornada? Un balance positivo. Hemos tenido una salida un poco mala, pero hemos logrado estar ahí luchando. Después hubiera tenido el accidente que nos ha hecho que estaríamos hablando de la tercera plaza, pero bueno, la segunda plaza tampoco está lejos. Hay mucha gente por detrás que viene fuerte también, pero demuestro que no se ha visto la posición difícil. Estáis cerquita de Chris Mick y tampoco tenéis demasiado lejos a Andreas Mikkelsen. ¿Con qué planteamiento enfocas los tramos de mañana? Igual que hoy, con muchas ganas, empezar a hacer lo mejor posible. Lo que tal sea de la meteorología y cómo van a estar los tramos y todo eso. Daremos la misma filosofía que hoy, atacar a muerte y a ver si la juega. ¿Se prevé lluvia sobre todo para la tarde de mañana, igual que el año pasado? ¿Crees que finalmente, si se confirman estas predicciones, sería beneficioso para vosotros? No, lo podemos saber. Tengo un mago a estar un poco más difícil, pero bueno, es más fácil también cometer un error, ¿no? O sea, queremos saber que sea lo que Dios quiera y lo que venga, pues bienvenido ya. Con el abandono de Oyer se ha puesto a darle un poco loco. Es inevitable establecer semejanzas con la edición del año pasado. ¿Crees que es posible todavía la victoria? Hombre, imposible, no. No, no, ahí está claro que a la regularidad, o sea, con tiempos normales, no porque las balas que uno puede ser un tiempo muy controlado. Pero bueno, hay un problemilla eso, sí, pero así no queremos ganar. Debemos estar luchando y estoy contento de cómo estamos en el hoyo. ¿Tal y como estáis ahora mismo, el objetivo prioritario es estar quizá por delante de Chris Meek? Sí, está claro, intentar estar ahí. El pódium siempre ha sido lo que queríamos, en tanto que intentaremos salir así. Y hacer, si podemos, un poco a la segunda plata, porque no estamos allá. Gracias, Dani, y suerte para mañana. Gracias.